Hola, soy Max de Max King Fitness y hoy te voy a hablar de cómo solucionar el problema del codo del golfista. Es un problema que recuerda el tendón que parte del codo y va hasta la mano. Es lo que llaman muchas veces epicondylitis medialis. Es un problema que cada vez que mueve la mano vas a notar un dolor lancinante al codo. Este problema se puede resolver con un simple masaje. El masaje es el siguiente que voy a enseñar. Se coloca un poco de crema, se pone arriba del codo y de la parte que te interesa y se va a dar calor al tendón que está inflamado. Esto va a mejorar la circulación. Así que todo lo que vas a hacer después va a mejorar el producto final que es estar sin dolor. Una vez que tienes bien trabajada la parte, empieza con un masaje que puedes hacer con el piriforme o el tenar de la mano arriba del tendón o también con el dedo. Y de esta manera. Es importante hacerse colar bien toda la sangre. Ahí. Cuando he hecho esto, para menos cinco minutos, ahí es que empezamos el trabajo de verdad. Si pones el codo arriba de algo, es un poco doloroso, ¿vale? Vas a buscar el tendón que lo va a notar que está duro como una pietra y vas a moverlo arriba. Ahí. Muchas veces parece un hilo de guitarra. Y ahí se mueve arriba. Sin saltar. Se empuja y se mueve arriba. A la izquierda, a la derecha. A la izquierda, a la derecha. Hace mucho dolor. Tú mantienes y mantienes para al menos 20 segundos empujando. De ahí te mueve dos, tres milímetros y sigues. Mucho mejor si a alguien te lo haces, porque a veces el dolor que tú provocas a ti mismo no es suficientemente fuerte. Te mueve. Ahí. Una vez que has hecho esto, intenta moverte en esta dirección. Y baja hasta la fonte del dolor. Ahí. Una vez que has hecho esto, vas a empujar. Empuja más fuerte que puede. Empuja. Con el pulgar. Por 15, 20 segundos. Y vas poco a poco hasta la mano. Vuelve a la mano y repite. Per al menos tres veces. Súper importante. Si no tienes un pulgar, si no tienes un pulgar, o quiero utilizar algo diferente, puede utilizar esto, el cork for the wine bottle. Que funciona en esta manera. Aquí lo coge y empuja. Este es mucho más efectivo, me hace más dolor. Pero si no tienes eso, puede utilizar algo de hierro que te puede empujar más profundamente. Empuja. Ahí. Empuja. Puede también moverlo. Además, te consejo, como he dicho en los vídeos, para entrenar con este tipo de dolor en una celope oral, de estirar el músculo. De esta manera. Estira el flexor. Como he dicho, un meso genera el problema determinado de un imbalance de un balanceamiento que no hay entre los dos músculos. O también, cuando utiliza las cargas, que mueve demasiado el pulso. Entonces, todo lo que haces es crear tensión en esta parte. Entonces, cuando hace, por ejemplo, el pull-ups o la dominada, lo que pasa es que tira en esta manera. Y aquí se crea la tensión en lugar de entirar en esta manera. ¿Vale? Esto es el real problema. Especialmente cuando baja la dominada, se crea todo el dolor aquí, toda la tensión en esta parte. ¿Ok? Espero de ser de ayuda. Esto es Max King Fitness. Soy Max King Fitness. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos pronto para otros videos juntos. Gracias.